La ciencia en la alcoba. ¿Por qué sigue habiendo enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados si hay tanta información sobre sexo? Es cierto que vivimos en un momento histórico en el que la información sobre sexualidad es abundante y accesible. Sin embargo, mezclada con esta información seria y científica hay muchas otras verdades a medias, mitos e ideas erróneas sobre sexo. Las relaciones sexuales, sobre todo en las primeras experiencias, suelen estar acompañadas de vergüenza, ansiedad, ¿cómo lo haré?, ¿qué pensará el otro de mí?, miedo a hacer el ridículo o incluso el chantaje emocional del tipo si me quisieras de verdad confiarías en mí. En estos casos, lo esencial no es tanto conocer lo que debo hacer para evitar una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado, sino más bien tener la seguridad suficiente en uno mismo y la asertividad suficiente para practicar y exigir sexo seguro. Doctor Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.